Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de Expo Mecánico Automotriz Internacional 2020. En este caso vamos a trabajar un tema bastante interesante de la marca Hotel, donde vamos a identificar los procesos que debemos tener en cuenta en nuestros talleres para hacer reprogramación con protocolo J2534, el muy conocido Reflash. Veamos qué debemos tener en cuenta y qué herramientas tenemos a disposición para este tipo de trabajos. Hotel, líder en tecnología para el diagnóstico automotriz, ofrece una serie de herramientas que nos permiten hacer las reprogramaciones o Reflash con protocolo J2534. En este caso lo vamos a hacer con el MaxiFlash Elite, que es un potente programador que está asociado a nuestro equipo MaxiSys Pro. Veamos entonces qué tenemos hoy en día y qué existe frente a este tema de la programación. Entonces inicialmente vamos a saber qué es un Reflash o un Reflasheo. Entonces esta es una reprogramación o mejora del software. Entonces, ¿por qué estamos hablando hoy en día de programaciones y mejoras de software? Porque en la actualidad los vehículos que se están fabricando están trabajando las marcas bajo plataformas compartidas. ¿Qué es una plataforma compartida? Entonces existen alianzas entre las marcas. Entonces, por ejemplo, está Nissan, Renault, está ahora vinculado con Dacia. Entonces, una misma marca o una misma plataforma comparte diferentes marcas. Es decir, que algunos componentes, electrónicamente hablando, computadoras, unidades de control, BCMs, pueden ir montados en diferentes marcas de vehículos, conociendo que son de la alianza del mismo grupo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hace referencia a la escritura de los datos en la memoria Flash de una computadora automotriz? Entonces, decíamos, las computadoras se pueden compartir con varios vehículos. Una misma referencia de parte le puede servir a uno u otro modelo, uno u otra marca. Y eso permite que el fabricante, cuando la está haciendo, pueda generar una referencia y una unidad totalmente en blanco para que podamos ponerla en el vehículo nuevo y poder programarla de acuerdo al número de chasis, al nivel de equipamiento y algunas condiciones que se ejecutan en la fabricación, precisamente para lograr una mejor autonomía del vehículo, unas condiciones ambientales en cuanto a la polución, que sea un equipo confiable. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de nuestra unidad de control, o nuestra unidad de la SU, o la unidad de control de carrocería, o la unidad de control de transmisión, hay memorias. Esas memorias es la EEPROM, que guarda las informaciones de seguridad. Hace años veíamos la EEPROM e inicialmente había unas unidades que tenían solamente PROM. Y tiene, a su vez, las unidades FLASH. En ese caso, es lo que hace, es guardar los archivos de calibración. ¿Qué sucede? Puede que existir que el vehículo esté fallando, por lo menos que las RPMs estén altas, que tenga inestabilidad, que se encienda algún testigo de anomalía, un testigo MIL, indicando que está poluyendo, o un testigo CHECK ENGINE, indicando que hay una anomalía en la unidad de control de motor. Pero, usted hace un diagnóstico completo, y se da cuenta que los parámetros que están llegando a la unidad de control son conformes, pero la unidad no está generando la respuesta adecuada, y está generando una anomalía de operación. Existen algunos TBSV o llamados BTs o elementos documentos, que en ese caso son los boletines de servicio, donde lo que está estipulando el fabricante es alguna corrección en las calibraciones o en las programaciones de sus unidades que requieren algunos ajustes. Normalmente, ¿el fabricante qué hace? Él hace una programación inicial, la monta en sus vehículos en la línea de ensamble, el vehículo sale a rodar, pero puede que esa calibración, a medida que el cliente la va utilizando en diferentes condiciones, topografías, temperaturas y demás, se genere alguna alteración en algún valor o algún parámetro que haya sido modificado en la fabricación inicial, y se requiera hacer una corrección. Entonces, ahí se lanzan esos boletines o esas TBS precisamente para que un lote de vehículos, de acuerdo al número de fabricación, número de chasis, entren a hacerse un proceso de modificación de ese software que viene en la unidad le correspondiente. También se libera una mejora para optimizar el desempeño mediante una nueva calibración. ¿Esto qué quiere decir? Que los fabricantes, mientras estamos haciendo esta capacitación, mientras estamos trabajando en nuestros talleres, los fabricantes están haciendo mejoras en su software, mejoras en sus calibraciones de las unidades de control, precisamente para mejorar autonomía en cuanto al gasto de combustible, mejorar prestaciones de motor, mejorar desempeño en algunas unidades, mejorar, por ejemplo, en vehículos eléctricos e híbridos, es muy importante esas calibraciones, casi que hace parte fundamental de todo el mantenimiento de esas unidades. Entonces, es muy importante que la conozcamos precisamente para saber cómo se hace. Este no es como un aprendizaje de cuerpo aceleración. ¿Por qué decimos que no es como un aprendizaje de cuerpo aceleración? Porque normalmente cuando hacemos una función de servicio, hago una puesta a punto motor, sincronización, puesta de funcionamiento del motor, yo hago una limpieza a un componente y le hago una calibración o una programación de servicio. Esas son funciones de reinicialización o son funciones de adaptación hacia un elemento. Esto ya es un poco más avanzado hacia las unidades de control. ¿Cómo funciona esto? La programación de la computadora o el reflash. Entonces, tenemos nuestro vehículo del cliente, el cual hicimos ya un diagnóstico y encontramos que todo está conforme en cuanto a sus conexiones, en cuanto a sus elementos, pruebas de sensores, sus resistencias específicas, sus voltajes están coherentes, el cableado del motor está bien y la unidad de control me está generando una respuesta o una información de funcionamiento que no es la corde. Entonces, en ese momento, ya lo que hago es conectar un J2534, en el caso un passthrough o una interfaz, que la voy a conectar a una laptop, en este caso a una computadora de escritorio, o la puedo conectar a un equipo de diagnóstico, en el caso de Autel, a un Maxxis Pro. Esta unidad se va a conectar a través de la red de internet y en la red de internet, ¿qué vamos a tener? Las ensambladoras, las montadoras, los fabricantes, tienen sus servidores. ¿Dónde qué tienen dentro de los servidores? Dentro de los servidores están guardando las calibraciones que generaron para ensamblar el vehículo, inicialmente, ¿cierto? Y están guardando las mejoras en el software que se van haciendo a medida que la exigencia medioambiental así lo pide, las exigencias en cuanto a prestaciones en potencia, en cuanto a prestaciones en consumo de carburante, deben ser menores. Entonces, eso lo va haciendo la ingeniería post-venta en cuanto a ese tipo de mejoras. Ya en ese entonces, entonces, ¿qué tenemos como antecedentes y por qué hablamos de este tema en este momento? Entonces, tenemos que el motor es una fuente de emisiones, ¿cierto? Es una máquina que transforma la energía química que tenemos en el combustible, en el aire, a través de una fuente de ignición, que en ese caso puede ser la chispa, o puede ser la compresión e inyección a alta presión. Y esto, al quemarse o al producirse esa combustión, pues, se generan residuos al ambiente. Después de que se quema cualquier elemento, cualquier materia, se genera humo, se genera hollines, se genera otro tipo de residuos basados en este proceso de combustión. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues, decimos que el cárter de motor tiene aproximadamente un 20% de esas emisiones y es el vapor de aceite, en ese caso, que produce las altas temperaturas en el motor, en el funcionamiento. Las calidades de los aceites varían dependiendo del tipo de motorización, pero todos, finalmente, cuando se calientan, pues, generan vapores. Otro aspecto que está generando también es el tanque de combustible. Entonces, el tanque de combustible, aproximadamente un 25%, genera, pues, obviamente, la gasolina. En ese caso, son los famosos conocidos HC, que es un valor que estamos midiendo constantemente, los hidrocarburos, que estamos midiendo constantemente en nuestros análisis de gases. Aquí, ¿qué pasa con el tanque? El movimiento del combustible, en el avance del vehículo, frenadas, aceleradas, generan vapores. El combustible se mueve, es una sustancia que es volátil y produce vapores. Esos vapores también producen contaminación. Y, finalmente, pues, tenemos el escape, que es donde, finalmente, ponemos o damos al ambiente, pues, todos los residuos que produce la combustión. En el escape, pues, le damos un valor muy alto, un 55%. En ese caso, gasolina, hidrocarburos, CO2, CO, los NOx, estamos hablando cuando estamos quemando un aceite de combustible para motor, un diésel, los bióxidos de azufre, los NO2, los O2 y H2O, producimos vapor de agua. Entonces, estas fuentes de emisión son las que, normalmente, el fabricante debe controlar para que su vehículo cumpla las características y las normatividades vigentes en cada país. Entonces, ¿qué se usa de ahí? A través del sistema O2, pues, hay que generar algo que se llama control de emisiones. Entonces, ¿qué es el control de emisiones? El control de emisiones, básicamente, lo que está haciendo es, hay unos criterios de encendido para la luz de fallo o el check engine que llamamos en algunos vehículos o el testigo de efecto de inyección. Cuando la falla, cuando la falla ocasiona incrementos en emisiones, es decir, cuando algún elemento, puede ser una bujía que no está quemando bien, un electrodo roto, puede ser un cable de alta tensión que esté abierto o que no esté generando, o que esté aterrizado o que esté generando un arco eléctrico al bloque motor o a la culata y que no esté llegando a la bujía. Todos los elementos pues va a generar pues obviamente que se incrementen las emisiones y los contaminantes equivalentes a 1 por 1.5 por nivel FTP 1 sobre M. ¿Qué quiere decir eso? Que los monitoreos que se están haciendo, si superan ese umbral, ¿sí? Superan ese umbral, pues inmediatamente indican que hay una anomalía en la combustión y que hay que encender un testigo en el tablero. Eso lo habíamos visto en sistemas OBD1 de diagnóstico. Algunos sistemas OBD2 ya también están trabajando fuertemente en el tema, pero eran más relacionados con el primer sistema. El primer TIP, entonces, monitores continuos, entonces está haciendo monitoreo constante. En el segundo TIP, monitoreos no continuos que lo hemos visto también y en el tercer TIP, falla encendido que en ese caso serían los famosos MIFAR tipo 2. ¿Qué sucede ahí? Criterios de autoapagado de la luz MIFAR. Entonces, después de TIP posteriores, sin falla presente, el testigo se apaga. El criterio de autoburrado de códigos, entonces, ¿qué sucede cuando un código relacionado con polución o con el código la luz 1000? Entonces, ¿qué sucede? Después de 40 ciclos, en ese caso lo llamamos como RAM-UP, y 80 para MIFAR. Dependiendo del tipo de componente que tengamos, pues vamos a tener, si hay 40 ciclos sin aparecer o sin presentarse la anomalía, 80 ciclos para este sistema, pues ahí inmediatamente se apaga la luz MIF. El incremento de la temperatura también es importante. Entonces, si la temperatura es inferior a 22 grados centígrados o 42 grados Fahrenheit, si la temperatura final mínima es de 70 grados centígrados, 160 grados MIF. En este caso, ¿por qué lo está mostrando aquí a nivel de la temperatura? Hay una respuesta en cuanto a la operación del motor, hay una decreciente caída de la información, hay una anomalía que se presentó en el momento de la activación y ya se presentó una corrección como tal y esa corrección, pues acuérdense que un motor frío o un motor que trabaje con un sensor de temperatura de refrigerante en mal estado puede incrementar el tiempo de inyección, incrementar la mezcla, enriquecer la mezcla, indicando que el motor está frío y que necesita una mezcla más abundante en tiempo de apertura del inyector precisamente pues para generar ese tipo de información. Entonces, si hay una anomalía como aparece acá, pues eventualmente el incremento de la temperatura, la temperatura final mínima, nos puede hacer que un motor genere este tipo de fallos. ¿Qué vamos a tener acá? Entonces, hay monitores de diagnóstico a bordo, en ese caso a través del sistema OBD2, Home Board Diagnostic Tipo 2. Entonces, tenemos el protocolo SAEJ1970 que hace la prueba de monitores. En ese caso, lo teníamos de dos tipos, uno continuo, que es uno, fallas de encendido, sistema de combustible, componentes compresivos, estado de la luz 1000, donde tenemos obviamente nuestro conector DLC, nuestro testigo de servicio, el famoso check engine o testigo de falla de motor, de chequeo o falla de motor. Hay unos no continuos, en ese caso, convertidor catalítico, precalentador, catalizador, sistema de evaporaciones, sistema de aire secundario, sensores de oxígeno, calentador de sensor oxígeno, sistema de EGR, sistemas de refrigeración de aire acondicionado, desempeño del termostato y desempeño de la válvula PCB. Acuérdese que estos no continuos están asociados a niveles de polución o a controles de polución que muchas veces vienen de forma mecánica. En cambio, estos continuos son todos los que tienen asociados a controladores electrónicos a través de los sensores. Esto. ¿Qué sucede ahí? Entonces, cuando tenemos las pruebas de emisiones en la verificación de Odo, la prueba de emisión, entonces tenemos un porcentaje, en ese caso, de aparición o un concurso de crítico y, en ese caso, vamos mirando lo que tenemos de modelo Año. Si nos damos cuenta, hace años atrás, el porcentaje que teníamos era bastante alto. O sea, los niveles de polución no eran tan controlados ni tan reglamentarios porque, pues, eventualmente el tema ambiental estaba, decíamos que controlado y no teníamos tanta afectación sobre la salud pública o sobre la salud de las personas y sobre el daño del medio ambiente. Hoy en día, si vamos a mirar ya los últimos años, ya se ve que el porcentaje en ese caso arranca el OBD2, ¿cierto? En el año 96 y ya empieza a haber un control fuerte sobre este tipo de emisiones. Aquí tenemos todos los niveles. Igual aquí, ya empiezan a haber controles muchos más fuertes. ¿Qué sucede con esto? Pues, precisamente lo que busca es que el sistema trabaje adecuadamente, uno, para evitar costos innecesarios en gasto de combustible. Una mezcla rica cuando no se requiere, pues, obviamente, incrementa sus gastos. Y dos, que obviamente lo que esté saliendo por la línea de escape no genere daños al medio ambiente y no afecte, pues, a los otros conductores y a los agentes viajes. ¿Por qué se requieren las actualizaciones? Entonces, esa es nuestra pregunta. Entonces, ¿por qué nosotros en el taller vamos a hacer actualizaciones? Precisamente porque algunos procesos de autodiagnóstico de la norma OBD2 son tan sensibles que requieren este tipo de calibración. O sea, verificar y comprobar qué actualización tenemos disponible para ingresar a los sistemas. decimos que tras años de operación el manejo del vehículo ha vuelto el buen desempeño. ¿Qué sucede? Hoy en día las unidades de control trabajan con sistemas autoadaptativos. Es decir, que la unidad de control se adapta a las condiciones de operación del conductor. ¿Por qué se adaptan las condiciones de operación del conductor? Básicamente, porque vamos a ver que hay diferentes unidades de control conectadas, intercomunicadas, y pues estas redes de comunicación pues deben tener independencia de los sistemas, o sea, tienen que estar interconectadas. Hoy en día tenemos el CAN de 125 kilobytes por segundo, velocidad de respuesta, velocidad de comunicación, un CAN de 250 kilobytes por minuto, a veces redes privativas, las redes que requieren más velocidad y tenemos la ISO 9141-2 que hace parte a la unidad de comunicación externa. Y tenemos hoy en día ya unidades de protección o sistemas de protección que llamamos los famosos gateway, en ese caso, lo que hace este sistema es generar una puerta de acceso para comunicarnos con las unidades de control posterior a la conexión DLC de 16p. Entonces, tenemos nuestro conector OB2, entramos en comunicación, hay una interrogación unidad de control gateway con respecto a la unidad de diagnóstico para garantizar que los dos elementos se comuniquen y que permita esta puerta de acceso ingresar a las unidades y hacer la verificación. ¿Ya qué más tenemos hoy en día? La independencia de los sistemas de multidependencia, iniciar la inicialización del PCM para emparejar y restablecer la comunicación entre los módulos. Entonces, esta reinicialización o emparejamiento de la PCM nos permite hacer una correcta verificación de todas las comunicaciones que hay entre unidades. Entonces, ¿qué sucede con estos sistemas? Estos sistemas, cada unidad tiene una calibración específica en la fabricación. Ellos lo llaman como tal una programación total o una reinicialización de todos los procesos de comunicación. Cada unidad llega con una referencia nueva, no tiene información interna, hay que colocar la información y pues eso lo hacemos a través de la programación con J2534. ¿Por qué requerimos más las actualizaciones? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer las mejoras en el software que ayudan a disminuir las emisiones, en ese caso los fabricantes, lo que decía los ingenieros están trabajando fuertemente para que cada día esa programación, esa calibración de la inyección sea más óptima en cuanto a las respuestas, velocidades de respuestas e informaciones. Corrección de problemas de programación para eliminar errores, los famosos bugs. ¿Qué sucede con esos errores? Como decíamos que eran autoadaptativos, cuando el carro se adapta a una condición de manejo, también la desconexión de la batería, la disminución de voltajes por prender luces cuando el vehículo estaba sin el motor encendido, hacer descargas, cambios de baterías y otros componentes, pues van alterando las informaciones electrónicas que van teniendo dentro de los diferentes controladores. Es igual que nos sucede con un computador de nuestra casa. Nosotros vemos que nuestro computador de nuestra casa día tras día se vuelve más lento, ya no prende con la misma velocidad cuando estaba nuevo, ya vemos que la respuesta de algunos programas no es tan buena, entonces nos dicen venga, ¿por qué no restaura su computador? Entonces simplemente lo que hacen es una limpieza sobre las unidades, sobre todo los componentes internos, las memorias internas y lo que hacen es hacer una actualización del sistema. Eso es lo que hacemos básicamente también con los vehículos hoy en día. También, ¿qué pasa? Incorpora nuevas líneas de programación para corregir o mejorar el desempeño. Esto se hace a través de los boletines técnicos de servicios, los TBS, ajustes para adaptar los vehículos a los territorios, otro ambiente, otro combustible, otras condiciones. Entonces, esto es muy importante. Cuando un vehículo se está fabricando antes de que la unidad empiece a ser manufacturada o a ser ensamblada en un país determinado, se trae una unidad de otra región, se pone a rodar en las condiciones topográficas del país, ¿ahí qué se hace? Ahí se hace un reajuste con la unidad de control que tenemos en ese momento instalada y se saca una nueva calibración. Esa calibración está más ajustada a la topografía, a la presión datimétrica que presenta el vehículo por su operación, a las condiciones del combustible que se comercializan en el país, a condiciones de confort que solicitan en ese caso los usuarios y a características medioambientales que son, en ese caso, cumplir la norma de polución o la norma euro que aplica para cada uno de los territorios. Entonces, ahí se deben hacer esos ajustes y esa escalibración. En los procesos de reparación para la instalación, hermanamiento, en ese caso, es colocar una unidad nueva al vehículo, en ese caso, la SU y hacer un proceso de adaptación de la SU. Entonces, cambiar número BIN, bajar la calibración de acuerdo al año modelo del vehículo, de acuerdo al número de fabricación o número BIN, precisamente para que el emparejamiento con las otras unidades pues ya se armonicen y trabajen adecuadamente con la calibración y el software que corresponde. Básicamente, es como coger un elemento, empezar a utilizar varios componentes, armarlo, pero todo tiene que quedar correctamente comunicado. ¿Cómo se hace esto? A través de la programación o a través del reflación. ¿Qué más tenemos acá? Los software, cada vez más necesario en los casos de reparación automotriz. Entonces, les decía, si vamos a empezar a trabajar vehículos híbridos, motor combustión interna, sea diésel, sea gasolina, un motor eléctrico que es motor generador y un pack de baterías que es el pack de baterías del tren eléctrico para funcionamiento o vehículos enchufables, puede ser cualquiera de esos sistemas, todas esas unidades de control que se comunican entre sí, constantemente están mejorándole el software precisamente para que la batería trabaje una buena carga y descarga, es decir, que se optimice en ese caso la autonomía del vehículo a través de la carga y descarga de la batería, se optimice también el funcionamiento de algunos componentes eléctricos, la respuesta de las comunicaciones internas entre unidades sea más eficiente, entonces por eso se hace importante de que hoy en día esta información se conozca. ¿Qué se requieren para hacer actualizaciones? Entonces, ¿qué se requieren o por qué se requieren las actualizaciones? Entonces vamos a ver por qué requerimos las actualizaciones. Algunos problemas solo se resuelven con programaciones, entonces se hace un modo reflash, un modo reprograma y ya se soluciona el tema. Entonces, uno por atender boletines técnicos de servicio, los famosos técnicos, boletines técnicos de servicio o TBS, TSB, capacitación de conducción, eficiencia del combustible, pérdida de potencia, código de fallas, duración de partes mecánicas y reemplazo de computadoras. Entonces, ahí ya se hace necesario hacer un reflash. Los estudios se concluyen que siete de cada diez vehículos que circulan podrían requerir para mejorar sus condiciones de funcionamiento una actualización de calibración a través de J25-34. Entonces, vemos que cada día son más los autos que están requiriendo esta información. ¿Por qué los autos? Porque vamos avanzando electrónicamente y más componentes hacen parte de los sistemas. Entonces, ¿cómo resolver las actualizaciones? Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Entonces, podemos tener un problema en un vehículo, llevarlo al taller, llevando el taller pues al vehículo donde lo puedan programar, donde tengan disponible pues este tipo de sistemas o estas tecnologías, desmontando, no llevamos el auto sino desmontamos en ese caso las unidades, enviamos el módulo al especialista en programación, en ese caso lo hacemos por modo de banco, entonces vamos, lo conectamos en banco y hacemos toda la programación ahí, o prepararse y equiparse y realizar la labor dentro del taller, en este caso es nuestro mensaje y es lo que queremos compartir, que ustedes pueden tener la herramienta necesaria en su taller para poder hacer este tipo de intervenciones y a su vez pues tener todos los elementos necesarios para hacer este proceso. En ese caso en el reflash aunque aunque con semejanzas no hay procedimientos únicos, la mejor manera de digamos adiestrarnos es empezar pues en ese caso o de entrarnos en este tema es empezar pues a trabajarlos y ¿cómo empezamos a trabajar eso? Vamos a verlo aquí, entonces ¿qué es que se requiere para hacer un reflash a través de J2534? Entonces listo, vamos a ver cómo tenemos este esquema acá. Requerimientos para hacer esta programación, entonces necesitamos internet, todo está en la nube, están los servidores, están los sistemas, entonces ¿qué necesitamos ahí? Un internet con buena conexión, buena banda ancha, buena velocidad de comunicación, una laptop en ese caso con un cable de energía que no vaya a entrar en modo invernación, que no esté baja la capacidad de la batería interna para todo lo que es la OEM aplicación o aplicación de fábrica o un escáner de diagnóstico que tenga las funciones de programación J2534. Entonces, ¿qué sucede? Ya teniendo estos, digamos, estas informaciones y teniendo estas herramientas, pues ya lo que hacemos es conectarnos a través de un pass-through, en este caso el SAE J2534 como lo tenemos acá que es el Maxiplash Elite y esa programación la hacemos a través de estos sistemas. ¿Qué más debemos tener? Entonces, fuentes de software OEM o fuentes de software de fábrica, entonces suscripción a las páginas de descarga de los software específicamente. ¿Ahí qué tenemos? Entonces ya tenemos nuestro vehículo, entonces hemos llevado un barrido, hemos llegado hasta el auto, el auto pues debe tener su problema o debe carecer de este tipo de actualización, entonces un vehículo pues debe tener buena batería, acuérdese que lo que vamos a bajar es información y la información está encriptada, es bastante pesada, en algunos vehículos cuando estás haciendo procesos de reflash usted ve que se activan algunos elementos, eso se activa, es uno, para hacer control de actuadores que lo hace el sistema cuando termina sus procesos para verificar que esté funcionando adecuadamente y dos, pues para hacer un control de estabilidad de voltaje, entonces en ese momento vamos a tener un estabilizador de voltaje que nos va a permitir constantemente tener alimentada la batería durante todo el proceso de programación, todos los manuales de los fabricantes lo dicen, que debemos tener un buen estabilizador de voltaje en nuestro taller para hacer programaciones, la unidad de control que estemos calibrando debe estar correctamente conectada y correctamente alimentada, en la comunicación entre el auto, el pass-through y nuestro computador y laptop debe ser alámbrica, porque a veces hay pass-through que son Bluetooth, pero obviamente eso presenta oscilaciones y presentan anomalías en la descarga de la información, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué sucedería? Entonces, especificaciones para las interfaces, especificaciones para las interfaces pass-through, entonces, ¿qué se puede programar mediante un pass-through J2534 tipo 2000? En ese caso, con el J2534-1, ¿sí? La primera generación que está más o menos desde el 2004, pues protocolos para programación de sistemas relacionados a emisiones, pues motor, tren motriz. En 2006, ya se genera el J2534-2, o la serie 2, o la segunda generación, donde los protocolos para programación de sistemas no relacionados a emisiones. Entonces, ya se pone en vigencia y se pone en función y en disponibilidad de todos, pues la calibración que se hace específicamente a las otras unidades de control. En ese caso, transmisión automática, carrocería BCM, chasis y confort. Entonces, el tener ambos tipos de interfaces o alguna que cumpla con las dos normas J2534-2, pues no nos garantiza correctamente soportar el reflash de todos los módulos de todas las marcas y modelos. Y segundo, pues cada fabricante de vehículos puede aprobar o desapurar las J2534 en su web. Es decir, que puede decir sí o no acepto que esa interfaz descargue mis calibraciones o los software que tengo disponibles en el servidor dependiendo de la marca. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, existe en especificaciones para una marca, puede bastar solo con una interfaz USB, una interfaz tipo USB. Entonces, nuestra conexión, nuestra interfaz J2534, especificada para la marca, me conecto a la red global de información a través de la laptop, hago el PC hacia el vehículo, conecto mi vehículo, tengo el pin J1962 que está relacionado al DLC 16 pines. Entonces, me conecto y a través de esa información estoy descargando las calibraciones al vehículo. En este caso, lo estamos haciendo en el vehículo. También se puede hacer en banco. Para varias marcas es necesaria una interfaz USB o algo que llaman como el box o la OBD2. Entonces, ya tenemos una interfaz J2534 tipo Maxi Flash Elite, ya tenemos una red global de comunicación, ya tenemos un elemento laptop que está conectado al vehículo a través del pass-through y puede intercambiar T-pins, inscribirle info y las conexiones hacia PC. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener, pues, obviamente, la alimentación, los voltajes, la red CAN, en ese caso, el CAN alto, CAN bajo, para poder hacer comunicación. Ya ahí, no solamente es un protocolo, sino son múltiples protocolos, es decir, es una interfaz que permite hacer muchas más programaciones a diferentes unidades. Entonces, especificaciones para la PC, pues, lo que se pide es que sea una tipo, el tipo de laptop sea una versión que no sea casera, o sea, busquemos un laptop que sea de trabajo o de empresa, algo robusto, algo fuerte, algo que dé bastante soporte. Debe estar, pues, obviamente, protegida contra los famosos malware, que son software maliciosos, o los famosos cortafuegos, los firmware, que están también presentes, y lo que es bloatware, que son aplicaciones no esenciales y preinstaladas. Entonces, ese es el tipo de laptop que debemos tener, pues, en ese caso, para hacer nuestra comunicación. El puerto USD debe ser tipo A o debe ser tipo C ovalado, entonces, dependiendo de cómo se conecte uno al laptop o cómo se conecte uno al programador. El sistema operativo, la mayoría requiere sistema operativo es Windows, en ese caso, para hacer las comunicaciones, no Home Edition, sino versión profesional Edition, que debe ser, bastante robusta. Eso es lo que debemos tener en nuestro taller. Validar versión aplicable en cada caso, en ese caso, de 32, 64 bytes, poco Windows 7, normalmente Windows 10, o más el famoso Java, disco duro, algunos solicitan discos de estado sólido, los famosos HDD, de estado sólido, en ese caso, para Onda 4. Estas son como las recomendaciones que debemos tener para nuestro laptop y nuestra verificación. Entonces, aquí vemos que el puerto USB tipo A, cuadrado negro, cuadrado con interior azul, en ese caso, cuando es con interior azul, hablamos que son con velocidad de conexión de 3.0 a 3.1, el negro es normalmente de 2.0, o el blanco, tipo ovalado, normalmente no compatibles, ni con el adaptador, ni con el componente de actualización. La velocidad, debe ser, en este caso, velocidad por uno cuando es el conector negro, el conector azul es velocidad 10 veces más rápido, compatible con algunos, compatible con la mayoría de las fabricantes. Entonces, si tenemos un puerto USB de 3.0 o superiores, pues, muchísimo mejor para hacer los procesos de programación, para no calentar la unidad y que sea de manera muy rápida. Otra cosa bien importante y que nunca se nos puede olvidar es la correcta estabilización de voltajes de nuestro vehículo. Entonces, la especificación de estabilizador de voltaje, entonces, ahí debemos tener algunas sesiones pueden tardar más de una hora. En este caso, la descarga de ese software cuando es una programación completa puede tardar casi una hora. Entonces, para completar el reflash, debemos tener este tipo de alimentaciones. Debe ser mínimo 40 minutos, se demora en algunos casos. El voltaje debe estar entre 12.5 y 14.2 voltios. Acuérdense que el voltaje mínimo, el voltaje que debe tener una batería es de 12.5 y cuando está el alternador en funcionamiento es de 14.2 voltios. Pero como las calibraciones normalmente las hacemos con el motor apagado, pues es importante que tengamos estabilización. El amperaje mayor a 70 o 100 amperes, normalmente esto se solicita estabilizar voltajes mayores a 13.1 voltios y amperajes mayores a 100 amperios y consultar en ese caso el sitio OEM. ¿Por qué decimos consultar el sitio OEM? Porque en el manual de usuario o el manual de taller en ese caso para programaciones aparecen algunas recomendaciones relacionadas con estos voltajes. Una caída de voltaje ¿qué puede hacer? O alza repentina. Estamos en la casa, se prende el... Perdón, estamos en el taller. Por la pandemia decimos que en la casa pero no estamos en el taller y se nos prende el compresor. Hay una caída de voltaje. Se apaga el compresor hay una subida de voltaje. Entonces, esto puede programar una interrupción o puede provocar una interrupción del reflash y se daña la unidad de control. En algunos casos cuando estamos haciendo nuestra programación con el J2534 y el MaxiSys Pro él permite volver a restaurar la calibración. Cuando estamos haciéndolo a través de la laptop y a través de la red OEM pues perdemos el tiempo de calibración y nos toca hacer un proceso de reflash o de trabajo adicional. Entonces, no utilizar cargadores de baterías. ¿Por qué no utilizar cargadores de baterías? Vamos a verlo. Un cargador de baterías tiene unas características diferentes en cuanto a la prestación de voltajes. Entonces, el voltaje no es estable y los amperajes son muy bajos y trabaja en modo on-off. O sea, él enciende, carga, suministra carga, cuando se la apaga ya deja de suministrar carga. En algunos casos tiene algunos lectores internos o algunos sensores que van controlando la carga y apagan y descargan. Pero las corrientes son corrientes pulsantes, es decir, que no son constantes sino van, apagan, va otra vez, enciende, apaga, enciende, apaga. Entonces, eso genera. Entonces, ¿qué tenemos? Un mantenedor de baterías genera 10 amperios, 12 voltios para mantener la batería. Un cargador de baterías genera de 2 a 10 amperios de carga y 30 a... de 2 a 10 amperios de carga y genera 30 amperios en ese caso de descarga. ¿Qué tenemos acá? El estabilizador de baterías o unidades de suplencia tenemos una corriente constante y un voltaje constante para mantener nuestra unidad alimentada. Es muy importante porque acuérdense que en programación lo más importante que debemos establecer es el voltaje de la unidad a programar. Muy, muy importante. ¿Qué pasa cuando las especificaciones de estabilizador de voltaje? ¿Qué pasa si se interrumpe el reflash? Pues se puede dañar la ESO. Entonces, nota, en muchos casos cuando se interrumpe el proceso y la computadora se queda en su camino o no completa, existe la alternativa a recuperarla mediante el DRUM, en ese caso conocido como virginización de la computadora. Entonces, lo que hacemos es hacer una virginización. Entonces, ya desmontamos la unidad, hacemos un proceso de borrado de las informaciones parciales que quedaron en el sistema y tenemos en ese caso la recuperación de la unidad. ¿Qué sucede cuando una unidad no queda bien programada? Usted pone su contacto, hay un sinnúmero de fallos relacionados con sistemas que no vienen equipados en el vehículo o usted pone el contacto y la unidad ni siquiera prende, le faltan señales, no genera actuadores. Eso pasa normalmente porque las informaciones del paquete de calibración, en ese caso del fichero de calibración, no quedaron adecuadamente instaladas en el vehículo. ¿Qué sucedía cuando no teníamos una batería estable? Entonces, ¿qué hace un cargador de baterías? Pues el replay, el nivel es muy alto, aquí tenemos una información, un ruido fuerte y el cargador de baterías no sostiene el nivel de voltaje, entonces aquí los voltajes van a ser descendentes. Entonces, él conecta, desconecta, conecta, desconecta, entonces usted va a poner una unidad de control a verificar los voltajes y lo que tiene es un sube, baja, sube, baja de voltaje. ¿Qué pasa cuando tenemos un estabilizador de voltaje? Pues replay level no hay ruido, no hay ese sonido, ya aquí no hay nada, está totalmente limpia la señal, no hay ningún tipo de sonido y sostiene el nivel de voltaje de cuando, entonces aquí el nivel de voltaje se va a lineal, podemos decirlo así y si usted toma una unidad de medida, pues usted va a encontrar estas informaciones. Bueno, ¿qué sucede? Especificaciones, las fuentes de software. Entonces, vamos a ver dónde podemos encontrar las informaciones que requerimos para hacer este proceso. Entonces, fuente de software OEM, en ese caso, en la nube, entonces, el software offline, entonces, no permite, son versiones que no actualizadas, obtiene desde una fuente en OEM, se guarda en una ubicación física, en ese caso, en una PC. Esto normalmente lo tienen en ficheros, en USBs, las tienen también en algunos discos de programación. Entonces, no aplica pago por licencia porque obviamente se obtienen de forma física, muy útil para descubrir, para descubrir con bajo costo. Si una falla realmente requiere un reflase, entonces, usted puede comprarla fácilmente, la puede poner en el vehículo y comprobar si uno dio la solución al incidente. Recupera cierto nivel de funcionalidad a un grado de actualización disponible, entonces, permite, básicamente, rápidamente hacer un proceso de verificación de funcionalidad, en ese caso, sin ningún costo. El software online ya tiene un nivel diferente, entonces, este ya es actualizado a versiones más recientes. Hace una descarga desde el servidor OEM, entonces, ya uno se tiene que conectar a través de internet, a través de los servidores OEM de cada fábrica y aplica un pago para esa licencia. Entonces, se puede hacer por horas, entonces, nos dicen 72 horas, 24 horas, por mensualidades o por anualidades, dependiendo cómo usted trabaje. Si usted trabaja bastante la marca y tiene muchísimas unidades de control para reparar, muchísimas unidades de control para verificar, pues, básicamente, tendrá que tener una actualización anual o una descarga anual. Se generan pagos, en ese caso, aun cuando el replante no sea la solución al problema, entonces, usted compra su licencia, hace la descarga, le cobran por la descarga, si eso no soluciona el problema, igual tiene que pagarla. Y recuperar la función esperada, entonces, para recuperar la función esperada en los sistemas de vehículos programados, entonces, lo que uno espera finalmente es que cuando se hace este tipo de programación, pues, los sistemas queden adecuadamente en operación. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Entonces, hay que suscribirse a los sitios de las marcas OEM, entonces, hay diversas tarifas según las marcas y según los tipos de suscripción, entonces, hay que acceder a las diferentes páginas para poder hacer. Hay suscripciones por uno, tres o siete días, un mes o un año. Asegúrese de recordar su usuario y contraseña, si usted olvidó su usuario, olvidó su contraseña y hace la consulta, muchas veces, si usted está en el mercado latinoamericano, hay limitaciones, en ese caso, para programaciones, normalmente la hacen a través de los dealers, a través de los concesionarios y si usted ingresa a hacer consultas, bloquean su descarga, pues obviamente ahí dice en la letra pequeña cuando usted está haciendo la compra, que si usted no está en las regiones que tienen autorización, pues obviamente lo que hacen es bloquearle su usuario. Marque como favorita las páginas de descarga, en ese caso, téngala siempre en su barra o su menú principal, pues para que tenga varios registros y recomendaciones de registro, entonces, región, Estados Unidos. Nota, realice sus suscripciones con tiempo, sin urgencia, entonces, si tengo un vehículo que va a ingresar la próxima semana para un cambio de unidad de control o para una calibración, pues empiece desde una semana antes a tener el software porque puede llegar al momento, ha sucedido que usted está en su taller, va a comprar licencia y la página no está disponible o su tarjeta de crédito en ese momento no puede realizar el pago de forma virtual, entonces empieza usted a tener problemas y pues obviamente retrasa sus procesos. Entonces, ¿qué tenemos como sitios oficiales para hacer este tipo de programación o reprogramaciones o reflash? Entonces, en este caso, la más común para el mercado americano como fuente oficial es NAPS, es la que más se utiliza que es la National Automotive Service Tank Force. Él tiene como tal la opción de permitirnos adquirir las licencias de las marcas que ellos están, digamos, cubriendo. Entonces, es la Fuerza Laboral para el Servicio Automotriz Nacional. En ese caso, su página es www.nastf.org. Entonces, ahí pueden ingresar y ustedes pueden adquirir este tipo de licencia. Entonces, hay unas que son totalmente gratuitas, hay otras que son digamos con costo. Entonces, las primeras que ellos tienen ya como licenciadas, uno puede acceder a cierta información, pero el resto tiene que hacer el pago de la suscripción. Entonces, ¿cómo ingresamos ahí? Entonces, las fuentes oficiales ingresamos a los OEM Service Website. Están los diferentes. Entonces, por ejemplo, para Cura está el testinfo.onda.com y ahí aparece pues cada una de las páginas que hacen parte de esta disponibilidad de programaciones a través de OEM, a través de las fábricas. Los links a sitios para Australia y Canadá. En este caso, pues usted los puede adquirir a través de este tipo de elementos. Normalmente, cuando usted está en Estados Unidos, cuando estamos en México, algunos países de Centroamérica, casi países del cono sur, se ve muy poco, tienen la opción de hacer las compras directamente con sus tarjetas de crédito porque las legislaciones en estos países obligan a las fábricas a que suministren no solamente la compra del vehículo, sino también la adquisición de repuestos, la adquisición de los software, la adquisición de todos los programas que requiera el cliente para hacer este tipo de servicios o programaciones. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan que esto está vigente y que está disponible en cada una de las páginas y que tienen que mirar las limitaciones que tienen dependiendo de su país. Y aquí, pues en caso de que no se encuentre el link de software disponible, pues entonces habrá que interrogar o buscarle otras opciones que tenemos ahí. Normalmente están todos. Muy pocas veces encontramos que falte alguno. Hay marcas que realmente no comercializan su software, entonces hay marcas europeas fuertemente donde ellos protegen mucho sus informaciones por temas de seguridad industrial, seguridad como tal de sus vehículos y no suministran algunas informaciones. Otras fuentes oficiales, en ese caso de software, en ese caso que tenemos, usted puede aquí ingresar a la suscripción, precios de suscripción, entonces aquí aparece la marca del vehículo al cual yo quiero hacer la programación, la suscripción que necesito, cuánto me vale, entonces hay uno de 10 dólares por 72 horas, hay 20 dólares por 72 horas, entonces dependiendo si quiero el básico o si quiero ya el avanzado, la mensualidad y la anualidad y me desaparece otros sistemas, en ese caso LSID que es Locksmith, en ese caso los sistemas de seguridad e identificaciones de número, entonces son todo lo que tiene que ver con seguridad e identificación de números de seguridad, entonces hay que tener muy presente esto para poder garantizar en ese caso la correcta descarga de las informaciones, entonces aquí vemos un ejemplo, 30 dólares un día, 24 horas, 250 dólares un mes o 2,500 dólares un año, entonces dependiendo de la marca nos va a permitir eso, aquí hay algo muy importante, hay marcas que usted le piden datos específicos de su tarjeta y de su número de residencia y sus diferentes informaciones, hay que tener en cuenta que esto lo debemos verificar antes de hacer un pago porque muchas veces ustedes hacen el pago y el sistema no les permite las descanses, eso lo hablamos más que todo para países del cono sur donde lo comentaba las limitaciones son mayores, ya después de esto presentamos a otras fuentes entonces ingresamos por ejemplo a ACDELCO Service, en ese caso ACDELCO Online Store donde puede usted generar en GM Tech Info puede descargar sistemas y requerimientos y puede hacer un servicio de suscripción y programación, en ese caso puede escribirse para descargar la línea Chevrolet. Otras fuentes que tenemos de software oficiales en ese caso tenemos en toda la línea Mopar, tenemos Doge, tenemos Fiat, tenemos Jeep, tenemos RAM, está el Tech Authority, está disponible, en la línea Ford tenemos Motorcraft Service, que es muy valiosa esta información para todo lo que es la línea Ford, en GM tenemos el Tech Line Connect que tenemos versiones dependiendo de cada uno de los modelos, en Mitsubishi Motor tenemos Mitsubishi Tech Info que es donde está todas las informaciones. Otros sistemas independientes y reparadores WESABI entonces tenemos Honda, Acura, Hyundai, Infiniti, Isuso, Isuso Camiones, Mazda y Kia. En Kia es muy particular, aquí tenemos el Kia Global que es el Kia Tech Info, ellos ahora están manejando el Hotline que trabajan a través de su software o su paquete original de calibración y su equipo de fábrica, eso también pues está disponible para descargar. en BMW está el Technical Information System entonces ahí también tenemos información el Star Info, el Star Tech Info de Mercedes-Benz, el Airsawing que también es muy importante, el Airwing también está muy importante para este tipo de descargas, en Nissan tenemos el Nissan Tech Info y tenemos algunas informaciones que están en otros tipos de paquetes o informáticos que nos ofrecen algunas marcas pues para descargar calibraciones. Ya aquí vamos a ver ya es el Maxi Flash Elite de Autel entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con las descargas, cuáles son las opciones que tenemos en el mercado, por qué estamos haciendo este proceso, ahora vamos a ver qué herramientas nos están suministrando y qué herramientas nos ofrecen para este tipo de calibraciones entonces las especificaciones del Maxi Flash Elite pues hace un estándar de reprograma de reflas soportados, en ese caso soporta el SAE J2534.1 en el 2004, el SAE J2534.1 tipo 2 en el 2006, la capa física de ISO 22900.1 en MVCI compatible para diagnósticos OEM con vehículos Toyota con el T-Stream, Volvo con el VDI-A, Honda con el HDS, Jaguar Land Rover con el IDS y BMW con el 3G. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, este sistema o este interfaz de programación básicamente si yo tuviese que programar cada una de las marcas tendría que adquirir por ejemplo, una interfaz para BMW, una interfaz para Volvo, una interfaz para Honda dependiendo del fabricante. En este caso, esta sola interfaz, en este caso, el Maxi Flash Elite, me está brindando en un solo equipo, me está brindando una programación multimarcas, que eso es lo que buscamos en nuestros talleres. no queremos comprar un equipo por marca, sino queremos tener un equipo que ojalá nos haga bastantes coberturas en funciones y ventas de cobertura. Entonces, protocolos de, en este caso, de bus de comunicación, tenemos el CAN 1, entonces, el ISO 75765, en este caso, tenemos el CAN 2, tipo 2, o de segunda generación, que es el ISO 15765, que es GM plan, de línea W simple, tenemos los SAE, que es el PWM, el pulso modulado, que es para el J1850, para Ford, tenemos el SAE para BPM, BPW, que es J1850, de la línea GM clase 2, el ISO 9141, que es para las líneas de calibración, que llamamos la famosa línea K, o línea de diagnóstico, el ISO 14230, que es para el KWP2000, ISO, también aplica para ISO 9141, ISO 14230, y el SAE J2610, para Krayler. El puerto de comunicación es un puerto USB de 2.0, es Bluetooth, la versión 2.1, más E de 24, GHz, de cobertura, y el voltaje de entrada, es de 12 a 24 voltios, de corriente continua. Entonces, estas son las características técnicas, de este equipo, si yo tuviera que hacer programaciones, en mi taller, pues, buscaría un equipo, que tenga estas características, ¿por qué? Porque estaría, en una sola inversión, cubriendo la mayoría de marcas, y mayoría de protocolos, que tengo en este caso. Y la otra, la confiabilidad, estoy descargando calibraciones, tipo OEM, de fábrica, dependiendo del marca, modelo de mi vehículo, y estoy permitiendo, las descargas directamente, del servidor. Entonces, ¿cómo se hace este proceso? Entonces, ¿cómo hacemos la reprogramación, con MaxiPlace Elite? Entonces, nuestro vehículo, en este caso, entramos a la parte de cajuela, compartimento de motor, conectamos nuestro, estabilizador de voltaje, ya dijimos que no puede ser un cargador, ni puede ser, un mantenedor de batería, sino tiene que ser un, estabilizador de voltaje. Y, hacemos las conexiones, entonces, voltaje de alimentación, muy importante, que nuestra unidad esté conectada, para que siempre la batería esté al máximo, esté con muy buen corriente, no va a entrar en modo hibernación, no se vaya a cortar nuestra calibración. La red LAN, entonces, en el J, en el MaxiSys Pro, de primera generación, teníamos una conexión LAN, ahora en la nueva, tenemos una conexión, tipo USB, y tenemos un adaptador, para conectarnos, con la red LAN. Y, obviamente, conectado, esta es la conexión, que va al J2534 MaxiFlash Elite. Entonces, conectados, todos los elementos conectados, conectados a nuestro vehículo, ya podemos hacer, con el MaxiFlash Elite, programación, algunos modelos, y algunas marcas. Nuevamente, podemos hacerlo en BMW, podemos hacerlo en Mercedes, en Audi, en algunos Volkswagen, dependiendo del modelo, y en algunos Mini. Entonces, podemos hacer tipo de calibración, directamente con el equipo, pues, básicamente, entrando a los servidores. Ya con nuestra máquina, entonces, aquí ya tenemos el MaxiSys Pro, en ese caso, nos conectamos, miramos el sistema, que tengo que hacer la consulta, hacer la programación, la voy a seleccionar, ¿cierto? Programa, lo voy a hacer por reemplazo, lo voy a hacer por, o lo voy a hacer por programming, selecciono, y empieza a hacer la descarga, del fichero, que en ese caso, del archivo, que necesito conectar. Entonces, programación del MaxiFlash Elite, está pública la información, en el sistema, ¿cierto? Voy a conectarme con mi laptop, en este caso, o en este, o dependiendo del tipo de vehículo, con mi MaxiSys Pro, me voy a conectar con un J2534, un Pass Through, y voy a descargar la calibración que corresponde. Esto, pues lo hacemos a través de una laptop, entonces, estas calibraciones, las hacemos a través de una laptop, para el, ya, aquí nos vamos a conectar, entonces, tenemos nuestro laptop, nuestra conexión de la laptop, el J2534, a nuestro vehículo, para hacer la calibración, o programación, en este caso. Importantísimo, también las laptops, entran en modo hibernación, lo veíamos en la presentación, conectémosla a la red, de 110 o 220 voltios, dependiendo del país, en el cual estemos haciendo la programación, para que estas unidades, permanezcan energizadas, y tengamos, pues una respuesta, como tal, adecuada a ese tipo de calibraciones. Ya aquí, por ejemplo, vamos a mirar una programación, para un GM, para, por ejemplo, para el Chevy, vía PC, entonces, ingresamos a nuestro PC, entramos a la página, de TechLine Connected, entramos ahí, vamos a buscar en ese caso, las diferentes calibraciones, disponibles para el vehículo, hacemos nuestro login, o nuestro acceso a la plataforma, después de que hacemos, nuestro acceso a la plataforma, ya hacemos la selección del vehículo, hacemos la carga, aquí estamos mirando paso a paso, como vamos haciendo el proceso, entonces, ingresamos, seleccionamos el tipo de vehículo, seleccionamos en ese caso, qué calibración voy a utilizar, y él ya empieza a registrarme, el número de chasis, y me dice, qué tipo de calibración, en la que yo voy a utilizar, si va a ser SP2, perdón, SPS2, o si voy a utilizar, qué tipo de calibración, para el sistema. En ese caso, vamos a ingresar aquí, a la verificación del sistema, va a ingresar, y va a seleccionar, el vehículo, de acuerdo al número de chasis, para descargar la calibración, que le corresponde. Ya más adelante, vamos a ver, entonces, pues nos conectamos con el vehículo, ahí estamos en la línea, Techline Connect de GM, en ese caso para Chevy, identificamos el Maxi Plus, entonces el Maxi Plus es un JVSI, volvemos a identificar el número, de chasis, del vehículo, y ya podemos ingresar, hacer la programación respectiva. Entonces, ya estamos avanzando, vamos avanzando poco a poco, vamos entrando, vamos haciendo las verificaciones, aquí vamos a escribir, la tarjeta de trabajo, vamos a seleccionar, en ese caso, la calibración que corresponde, entonces, en ese caso, vamos a seleccionar la versión, que vamos a actualizar, y vamos a darle siguiente, aquí vamos a hacer la programación, en tiempo real, estamos entrando a las unidades, estamos haciendo la verificación, y calibración, listo, ingresamos, en ese caso, vamos a hacer una, reprogramación del sistema, y ya damos avance, para que continúe el proceso, básicamente, estos mismos pasos, ustedes los pueden encontrar, en la página, de, Testline Connect, para que puedan hacer, las descargas directamente, ya él identificó, el número, el número BIM, del vehículo, que el cual va a ser, se va a hacer la programación, ya terminó el proceso, aquí vamos a ingresar, la orden de trabajo, clica en programar, le decimos que, acepte la calibración, para descargar la programación, listo, finaliza el proceso, y ahí nos va a, damos, selecciona el módulo, que vamos a programar, en este caso, el tren de potencia, ya ingresamos, y le damos, siguiente, que voy a hacer ahí, entonces, ya lo que me falta, es, dar, Start programación, para que el servidor, empiece, a descargar, aquí, la respectiva, programación, entonces, está procesándola, está conectando, espere un momento, que la, que la, la unidad de control, electrónico, entre, en funcionamiento, él ya empieza, a autorizar los accesos, para que se descarguen, las respectivas informaciones, y ya lo que voy a tener, como respuesta, es la descarga, de la calibración, entonces, importante, recuerde, que dependiendo, de cada número, de chasis, es la calibración, que le corresponde, a la unidad, entonces, es muy importante, que ustedes, lo tengan en cuenta, dado que, en algún momento, si nuestra unidad, no tiene la referencia, que corresponde, pues vamos a tener, problemas de, programación, y de calibración, entonces, ahí está descargando, entonces, vimos aquí, que ya, él descargó, hacia la laptop, ahora está descargando, de la laptop, hacia, la unidad de control, que vayamos a programar, importantísimo, mire que aquí, está dando el tiempo, si nos damos cuenta, es un proceso lento, no es un proceso, muy rápido, muy flash, entonces, hay que tener, muy, mucho cuidado, con la estabilización, de voltaje, de nuestra laptop, y en nuestro vehículo, por eso es que, los fabricantes, lo recomiendan, y siempre lo ponen, en todos sus manuales, de taller, para hacer este tipo, de procesos, ya terminado, el proceso de programación, va a terminar al 100%, va a decir, que la unidad, ha sido totalmente programada, y vamos a tener, como respuesta, la unidad, entonces, ahí hacemos la selección, de la unidad de control, él la va a verificar, en este caso, el tren motriz, de potencia, hace lectura, del vehículo, y nos va a permitir, enlazarnos, para hacer todo el proceso, de calibración, entonces, módulo de control, última calibración, disponible, entonces, hay una referencia, ahí seleccionamos, seleccionamos el número win, y, ya, hacemos el proceso, de calibración, él, cada vez, que está haciendo el proceso, pues, ¿qué es lo que va verificando? va determinando, y va viendo, si la unidad, cumple con las características, de especificación, que le estoy dando, de información a la unidad, en este caso, a mi laptop, para saber, si la calibración, que corresponde, está siendo adecuada, y si es la que, la que puedo ponerle al vehículo, y aquí finalmente, vamos a tener, pues, que él va a empezar a subir, los niveles de, de información, y vamos a tener, como respuesta, la visualización, ya cuando finaliza, entonces, hace la carga al 100%, ¿sí? Él ya nos va a avisar, ¿qué proceso debemos continuar? Y siempre que hacemos, una programación de unidad, tenemos que reinicializar, algunos aprendizajes, entonces, si programo motor, entonces, tengo que ir a programar, cuerpo de aceleración, tengo que programar, sensor de cigüeñal, si lo, si viene equipado, con esa calibración, todas las programaciones, que hagan parte, de estos, de estos sistemas, debemos nuevamente, ponerlos en vigilancia, y en funcionamiento, porque el computador, la unidad de control, recibió información nueva, o sea, él borró todas las informaciones que tenía, y se le grabó nuevas informaciones, cuando se hace de modo parcial, aquí ya, ¿qué me dice? Entonces, aquí ya termina, me dice que la programación ha sido completada, me da el número de BIN, me da el número de la fecha de la programación, que se hizo en cada una de las calibraciones, y pues, ya me está mostrando en detalles, qué calibración fue la que se descargó, en este momento, en el vehículo. Finaliza todo el proceso, ya me dice, qué modo diagnóstico tenemos en ese caso, los módulos que fueron programados, qué carta de trabajo se tuvo, qué garantía sobre, qué precaución tenemos en ese caso, con la codificación, y nos da pues, algunos errores en ese caso, si los presenta, para hacer el proceso de calibración, oye. Bueno, básicamente, estas son las informaciones, que tenemos hoy en día, para lo que es programación J2534, así de fácil, así de rápido, como lo hicimos, en este pequeño video, que mostramos al final, con GM, así básicamente, se hacen con la mayoría de vehículos, es un proceso, muy sencillo, es un proceso fácil, de aplicar, y fácil de realizar. No nos queda más, que agradecerles, a todos los participantes, por habernos acompañado, en esta plática, en esta charla, sobre programación, con J2534, esperamos que más adelante, tengamos la oportunidad, de estar más tiempo, con ustedes, y poder conocer, y estar a la vanguardia, con nuevas tecnologías, con nuevas herramientas, que permitan, en este caso, generar, una mejor atención, y mejor respuesta, en estos talleres, y por supuesto, como siempre lo decimos, a usted, líder en diagnóstico, líder en herramientas, y líder en tecnología, brinda, a sus clientes, beneficios, y brinda a sus clientes, este tipo de ayudas, para que todos ustedes, puedan disponer, de herramientas confiables, y así mismo, tener resultados satisfactorios, en sus talleres. Muchísimas gracias, por su participación, y esperamos vernos pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.